Nuestros actos dicen mucho más cuando son hechos de corazón y sin esperar nada a cambio. Eso fue lo que hizo Messi con un hincha que lo esperaba fuera del Camp Nou. Luego de la victoria del Barcelona ante la Real Sociedad por la Liga, luego Messi se dirigía a su casa en su automóvil, cuando se encontró con un hincha o la Burana. Lo que no se imaginaría el pequeño aficionado era que el argentino le tendría una pequeña sorpresa. Messi, te quiero muchísimo. Un saludo, por favor. Messi, te quiero muchísimo. Messi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Messi. Me dio Messi la camiseta, Messi, el mejor del mundo. Messi, me sirves. El mejor del mundo me dio la camiseta. El mejor del mundo. Gracias, Messi, te quiero. Muchas gracias. Ya está, vale.